Le damos todo el tema. Presidente, ¿de dónde se erogó esos 130 millones de dólares para comprar ese avión durante el… porque la propuesta al principio fue de Felipe Calderón y obviamente delegada al presidente entrante en ese momento, de Enrique Peña Nieto. ¿De dónde se erogó esos 130 millones de dólares y si ya están liquidados a la empresa que se compró y por qué se permitió? Bueno, ustedes entraron apenas hace un año, pero se supone que Banobras no era para comprar aviones para ese tipo de trabajo, ¿no? No, es Banobras, es presidencia, tomó la decisión Calderón. Bueno, la historia es que le dan el triunfo a Peña en el 12 y ya siendo presidente electo Peña, licenciado Peña, Felipe Calderón que era presidente decide comprar el avión, porque esa es la historia, el que compra el avión es Felipe Calderón y al final de su gobierno se lo deja comprado al presidente Peña no quiere decirle que la responsabilidad sea de Calderón únicamente, porque el presidente Peña pudo cancelar la compra. Entonces, parece que fue un acuerdo o se decidió en ese entonces, eran otras políticas, otra concepción del servicio público y se decidió seguir adelante con la compra del avión. Entonces, el financiamiento se corrió a cargo de Banobras, fue un crédito. A ver, Jorge, ¿por qué no nos explicas eso, de favor? Y también cuánto se ha pagado y cuánto se iba a terminar pagando, o sea, cuánto se terminaría pagando si no se vende el avión, porque no son los 130 millones de dólares, es más. Este avión, como saben, se compró en 2012 por parte de Banobras. Después Banobras, ya teniendo el bien dentro de su balance, se voltea y arrenda el avión al gobierno federal, específicamente a la Sedena y a la Secretaría de Hacienda. Este avión particularmente costó 218 millones de dólares, que es equivalente a alrededor de dos mil 900 millones de pesos. Ahora, a la fecha, al cierre de 2019, se ha gastado ya en el pago de deuda más intereses mil 833 millones de pesos y todavía existe un remanente de pago de aquí de 2020 a 2027 de dos mil 724 millones de pesos. Ahora, si llegamos a vender la aeronave al precio de avalúo, es suficiente para pagar el saldo que tiene el gobierno federal con Banobras. Y el resultado de esta operación liberaría alrededor de dos mil 724, que es el remanente en presupuesto que era plurianual, para poder ejercerlo en otros conceptos que sean prioritarios para el gobierno mexicano.